Antroi Suazo, el efímero viceministro de Justicia, de Juventud, ha perdido en tan solo horas el empleo añorado y cabildeado, cabildeado, cabildeado por él y por altos dirigentes del PLD allá en Baní. ¿Por qué? Bueno, miren lo que nos dice Rosa Reyes. Dice que este dirigente de la Juventud Piledista de Pravia, a él le esperaba un jugoso salario. Creo que, ¿cuánto le gana un viceministro de ahí? 200.000, algo así. Dice que dos secretarias, dos asistentes, aparte el chofer. Ay, yo con un caracito así. Vamos con la historia. Antroi Suazo fue designado viceministro de la Juventud con el decreto 8018 y de haber llegado a ese cargo, sería beneficiado con un sueldo de 200.000 pesos, dos secretarias, dos asistentes y un chofer. Estos empleados con sueldos entre 20.000 a 40.000 pesos. El dato es extraído de la nómina del Ministerio de la Juventud, desde donde les mostramos el ejemplo del viceministro de Extensión Regional que tiene asignado ese mismo salario y ese mismo número de empleados. Otros viceministros tienen el mismo sueldo, pero en algunos casos con más empleados bajo su mando, como por ejemplo el de Planificación y Desarrollo, que tiene siete. Antroi no llegó ni siquiera a juramentarse en el puesto, ya que desde que se hizo público el decreto, CDN denunció que estaba preso preventivo acusado de violencia intrafamiliar. Las críticas a esa designación motivaron al presidente Danilo Medina a emitir el decreto 81-18, pasada las 9 de la mañana de este martes, alrededor de unas 12 horas después, derogando al efímero funcionario. Van Troi será recordado en la historia dominicana como el viceministro de más corta duración en su puesto. Rosa Reyes, CDN.